Las tropas rusas avanzan cerca de Velogorovka en la República Popular de Danetsk. Al norte de Danetsk-Velogorovka, las unidades rusas reanudaron su ofensiva en varias direcciones. Según admiten analistas militares ucranianos, el avance de las tropas de la Federación Rusa es constante y evidente. Al norte del pueblo de Berestovoy, la infantería rusa ataca con el objetivo de avanzar hacia el pueblo de Disputid. Ambos lados están usando artillería activamente, por lo que hay una lucha intensa de contrabatería. En Kremén-Naya, las tropas aerotransportadas rusas destruyen las fuerzas de las Fuerzas Armadas de Ucrania posicionadas en los bosques. El reconocimiento de la División Aivaánava de las Fuerzas Aerotransportadas notó que un destacamento ucraniano se movía hacia las posiciones de la Fuerza de Aterrizaje Rusa, por lo que se decidió tomar la lucha y destruir a las fuerzas ucranianas con lanzagranadas y armas pequeñas. Habiendo sido atacadas, las fuerzas ucranianas huyeron, perdiendo militantes y armamento. Tales salidas de las fuerzas ucranianas se detienen diariamente en todo el frente. Durante la ofensiva, la fuerza de desembarco se adelantó y avanzó más allá de la línea del frente. A veces era necesario luchar con una compañía en tres direcciones a la vez. Ahora que las Fuerzas Armadas de Ucrania han retrocedido a una distancia de hasta medio kilómetro, la artillería no les permite afianzarse en nuevas posiciones. Golpearon con precisión con todos los calibres, incluso desde los sistemas de artillería antiaérea S-60 de 57 milímetros instalados en los vehículos Führer 4.320. En tanto, según afirma Viktor Orbán, primer ministro húngaro, los países occidentales están muy cerca de discutir seriamente la posibilidad de enviar tropas aliadas a Ucrania. Según Orbán, los líderes del mundo occidental sufren fiebre de guerra y están enviando cada vez más armas peligrosas a Ucrania, como ya es el envío de aviones de combate a Kiev, que solía ser considerado tabú en la agenda. En opinión de Orbán, los países occidentales están muy cerca de sugerir, con toda seriedad, que los soldados de los países aliados de Ucrania crucen la frontera y entren en el territorio de Ucrania. Por lo que el primer ministro húngaro alerta que el mundo nunca ha estado tan cerca de convertir una guerra local en una guerra mundial. La probabilidad de que esto suceda crece día a día, dijo Orbán al aire de la radio Kaasus. Orbán dijo anteriormente que los países de Europa, como son ámbulos en el techo, están constantemente al borde de la guerra con Rusia. De hecho, dijo, ya está en marcha una guerra indirecta, ya que Occidente está suministrando armas cada vez más letales a Kiev e incluso puede llegar a tomar la decisión de enviar tropas de mantenimiento de la paz a territorio ucraniano. Según el presidente del parlamento húngaro, las Lokover, varios países de la Unión Europea y la OTAN, enviaron a Ucrania armas letales por valor de 60.000 millones de dólares, lo que los convirtió en partes del conflicto. Desde el comienzo del conflicto, Hungría se ha opuesto sistemáticamente a las sanciones sobre los recursos energéticos rusos y al envío de armas a Ucrania. A principios de marzo del año pasado, el parlamento húngaro emitió un decreto que prohibía el suministro de armas a Ucrania desde el territorio del país. El titular de la Cancillería del país, Peter Sijarto, explicó que Budapest busca asegurar el territorio de Transcarpacia, donde viven personas de etnia húngara, ya que el suministro de armas a través de su territorio se convertiría en un objetivo militar legítimo.